Mis amigos, ¿por qué ya no te recarga tu tío? Yo, ¿por qué le hice una bromita? La bromita. No mames. Tío. 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 No te muevas. Tienes una rata en el pie. Tienes una rata en el pie. Ya deja tu mamada, tío. Oye, coño, respétame, soy tu tío. Deja de ser bromas, tío. Tío, cállate. Tienes una rata en el pie. Siempre con sus pinches chingaderas. Tío. Tío, te estoy diciendo que tienes una rata en el pie. Ay, hijo de mí, me estamos agotando. Cállate, no te vayas a morder, que esas madres son rabiosas. Es una rata. Tío, no. Ay, hijo, sí me estamos agotando. Está grandísima esa madre. Espérate. Tío, cálmate, cálmate. Es que está vela. Cálmate, usted te la vamos a quitar. ¿Cómo la madre se metió ahí la ticha? No sé, cállate. No, espérate. No, güey. Es que... Ahí se va a mover. Quítamela, quítamela. Cérrate, ¿verdad? No, no, coge la... A ver, güey. No, güey, pero... No la toques. Ay, güey. Espérate, 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 güey. No lo voy a morder, güey. Jálala. Jálala, sí. Jálala. Jálala. Ay, me está agotando. Ya se metió, güey. Ay, me está agotando. Espera. Ay, me está agotando algo. Me está agotando. Cálmate, tío. Ay, ya... Tío, cálmate. Cálmate, cálmate, tío. Cálmate. Acabo de ver si que esas madres son rabiosas. Cálmate. Ay, mamá. Cálmate. Quítamela, güey, que me está agotando. Ahorita te la vamos a quitar. Ya se metió esa madre. Güey, quítamela, quítamela, güey, güey. Ay, ay, ay. ¿Qué hago? ¿Qué se metió esa madre? ¿Qué hago, güey? Siento que me están hallando aquí mi pierna, güey. ¿A dónde la siente? Acá no tengo esa cabina que yo se estoy aplastando con mi padre. ¿Qué mames? Ay, Dios mío. Tío, tío, cállate. Te va a morder. Me está hallando, güey. Si se... Ay, güey. Si se siente agredida, te va a morder. Cálmate. Haz algo. Alómbrame. Haz algo, güey. Corta el patalón. Corta el patalón, güey. Espérate, tío. No está ahí, güey. Me paro. A ver. Alumbra ahí, alumbra ahí. Ahí está, güey. Ya la vi, güey. Me paro. No mames. Espérate, está grandísima, tío. Ay, güey. Cállate, tío. Cállate. No, la van a dar. Espérate, espérate. No la puedes dar. Así, con el gancho. Ay, mames, güey. Ay, ay, ay. Ay, así, así. No se vaya a sentir amenazada, güey. Ay, güey. Ahí va saliendo, ahí va saliendo, güey. Espérate. Me doy con el palo, güey. No, no, no. Espérate, güey. No, güey. No, güey. No, güey.